Solo una vez te vi Quería hacerte ya de ahí Fumabas conmigo para vivir De caricaturas, mentiras, iguales, siempre, sí Luego la inquieta ciudad Intentó se comunicar Ir a la vida y deserte, invitarte Yo voy a cesar Debería haberte invitado a escapar Y volverme fuerte Creadora de un tiempo sin relas Déjame jugar Claro, todo es en mí Dibujos de lo que no fui Detrás de tus lentes oscuros Guarda En bocetos Tu verdad Debería Haberte invitado a escapar Y volverme fuerte Crear Crear Ahora De un tiempo sin relas Déjame jugar Defensor del color Esperar Importar No estaría mal Que venga